Hoy en día, posiblemente el animal más numeroso, animal de sangre caliente más numeroso que habita la Tierra, posiblemente sean las gallinas, porque se estima que hay aproximadamente 13.000 millones, sí, habéis oído bien, 13.000 millones, más o menos dos gallinas por cada persona. Y hasta hoy la verdad es que en The Cogarden no nos habíamos fijado y gracias a nuestros amigos José y Pilar, que son unos amantes de las aves que crían gallinas, pues nos han dicho por qué no enseñáis a estas gallinas que nosotros tenemos en nuestra casa como mascotas. Efectivamente, todo el mundo asocia a la gallina, los pollos, los asocia a una fuente de proteínas para nuestra dieta, los asocia a las utilidades que se dan a su pluma, en fin. Ha sido un animal la gallina que se domestificó en China aproximadamente hace 8.000 años y desde entonces se ha ido introduciendo en Europa, bastante más tarde en África y es un animal que hoy en día está muy extendido y existen cientos de razas, posiblemente haya más razas de gallinas que de perros. En España, sin ir más lejos, tenemos unas 20 razas de gallinas, en Francia casi 30, en fin. Hay un montón de aves. Pero todas estas gallinas proceden del mismo ave. Se trata de un ave tropical, un ave del sudeste asiático, el gallus gallus, que es un ave parecido, por ejemplo, a esa gallinita negra y blanca que veis ahí, a ese gallito que está ahora enfocando la cámara, un ave con cierta capacidad de volar. Porque las gallinas, si bien es cierto que prácticamente no pueden levantarse del suelo, si se les asusta, si se les incordia, sí que pueden utilizar las alas y volar. Y concretamente, en estas pequeñas especies, fijaros, no es un vuelo corto, es un vuelo que suele servir como mucho para escaparse de un peligro, para encaramarse a dos metros en un árbol y poco más. Pero las aves de las cuales provienen sí tienen una capacidad mayor. El hombre, en su selección, lo que ha hecho es seleccionarlas sobre todo o bien como gallinas ponedoras para obtener huevos o bien como gallinas para obtener carne, buenas pechugas, buenos muslitos, creando razas grandes y hermosas como estas que estamos viendo. Todas las gallinas se caracterizan por un dimorfismo sexual claro. Es decir, que los gallos, los machos, son siempre más grandes y tienen siempre una cresta bien diferenciada. Y aquí lo podéis ver perfectamente en este gallo. Fijaros, la marcada cresta y las babillas que tienen los gallos, muchísimo más desarrolladas que en las gallinas. Otra cosa que diferencia también, algunos en las patas tienen plumas, otras razas no. Fijaros, el espolón, siempre que tengáis una gallina, un gallo, mejor dicho, en la mano, os fijaréis en el espolón. Si está prácticamente que no ha salido, quiere decir que es un animal muy joven. Este en concreto acaba de dejar de ser pollo, tiene seis meses recién cumplidos y hasta los cinco meses se les considera pollos. Pues bien, las gallinas, que hasta ahora han sido animales básicamente de producción, gracias a Dios, pues hoy en día tienen una oportunidad también como mascotas. Mucha gente se está retirando, tiene una pequeña casita, una vida tranquila en el campo y no le cuesta nada hacer un pequeño cercado, tener unas gallinas, tratarlas como animal de compañía, beneficiarse de su compañía, porque son agradables de ver, de observar. Nada de animales tontos, son animales astutos, inteligentes y podríamos contar un sinfín de anécdotas que demuestran ese aspecto. Son animales que si se los observa y se los tiene adecuadamente, llegan a sorprender. Y además, pues son unos animales que viven de cinco a siete años perfectamente y se pueden tener fácilmente. No los recomendaremos para tenerlos en el interior de una casa por higiene, porque huele, pero sí en un lugar adecuado, en un exterior, pues son unos animales muy interesantes que hoy os los hemos querido mostrar.